¡Hey! ¿Qué pasa, Peptero? Hoy vengo calentito, muy calentito. Tenéis una amiga de esas que te importa una mierda su vida una mierda. Y tienes la desgracia que en el peor día de tu vida te tienes que ir de tu piso de alquiler porque te han echado del trabajo, pero no te apetece encontrarte con esa amiga que no te importa nada y viene a explicarte su vida. Que si se ha ido de viaje a Estambul, que si se la pagan todos sus padres, que si no sé qué, que si han hecho esto, que si han hecho lo otro, que si tres mil euros por allí y seis mil por allí. Mejor no os pido más. ¡Mirad! ¡Qué asco, tío! Es que ya no me queda nada en la vida, tío. Mi novia me ha quejado. Es que encima el piso, tío. Mis padres no quieren saber nada de mí. Venga, va, tío. Tengo que buscar curro. ¡Joder! ¡Si yo puedo! ¡Claro que puedo! ¡Hostia! Pero es que, joder, con la mierda de currículum que tengo es que no me van a coger. ¡Hostia! Es que soy un mierda. ¡Hostia! ¡Soy una puta mierda, eh, tío! En total, mis colegas no me llaman. Mis padres no me ayudan. Es una puta mierda esto, joder. Estoy destrozado. Y es que el día no me puedo ir peor. ¡Imposible! ¡Ay! ¿Cómo era tu nombre? Es que no me acuerdo. ¿Te acuerdas de mí, no? Sí, sí. Yo, yo soy, yo soy Joan. Oh, Joan. 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 Es que, bueno, te cuento. Hace mucho que nos veíamos. Es que he estado en Irlanda. También he estado en la France. He estado en Paris. He hecho de todo. Estos tres meses porque mi padre me ha pagado un par de viajes por aquí. También he hecho submarinismo. ¡Ay, perdona! Te pregunto, te pregunto cómo estás. Bien, bien. Bueno, con, con, con mis cosas, pero, pero bien, bien. Bueno, yo estoy divina. Estoy súper bien, de verdad. Y, bueno, también he estado en Sevilla. ¿Tú sabías que Sevilla tiene así como un color como especial? Que sí, que sí, que sí. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque también he estado en la France. No sé si te lo he dicho. Estaba en Paris. He estado en el Museo Le Role de Blu. Y es súper gracioso. Mira, mira, que hoy no es un buen día, ¿vale? Ya lo hablaremos en otro momento, ¿vale? Au revoir. Au revoir. Claro, a mí se me queda el acento porque a mi padre siempre me ha dicho que, claro, yo tengo una facilidad por las lenguas. Y, claro, eh... Me da igual tu vida, ¿vale? Me da igual. ¿Dónde vas? Pues yo también. Cuando voy a la France, pues se me queda el acento. A mí me dicen au revoir o oui oui. Y ya se me queda al momento, de verdad. Tengo una facilidad. Y, bueno, también he estado en Irlanda. Y, ¿ya ves? ¿Lo ves? Estoy pensando en Irlanda. Y ya se me cambia el acento. ¿No te ha pasado alguna vez? Total. Que fui a hacer submarinismo. Submarinismo. Sub... Aquatic, you know. Y el próximo día me pregunta si quiero escuchar tu mierda. ¿Qué es? Bueno, aquí vosotros lo debéis decir en plan... Under... Subwater... Submarinismo. Submarinismo. Y es una cosa espectacular. De verdad, yo, yo te digo, son solamente 800 euros. Quiero decir, no es nada, ¿sabes? ¿Ves? Ahora, como estoy hablando contigo, ya se me vuelve a poner el acento de toda la vida. Total. Que también, ¿sabes dónde está Dubai? Pues yo quiero ir a Dubai. Porque Dubai es una cosa preciosa. Es algo bonitísimo. Porque tú vas ahí a Dubai y ves que es una isla enorme... ¡Ay! ¿Y en Texas? ¿Has estado en Texas? Precioso, precioso. Una... Una calidez de sitio. Muy bien, Estela. Me alegro mucho, de verdad. Más fuerte, ¿vale? Y yo que más alegro. Ha, 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 ha. Mira, mira. Cámara grabar. Enhorabuena, cámara grabar. ¡No! Bien, ahora...